Lógicamente llegan los momentos de la pretemporada más duros y uno de ellos es tener que decirle a determinados jugadores que no van a contar para el entrenador la próxima temporada y de hecho es el entrenador quien se encarga de decírselo en el sentido de que mirando todo objetivamente se den cuenta de que no todos tienen cabida a pesar de haber montado un grupo excepcional un grupo que lógicamente puede marcar las diferencias y un grupo que lo puede ganar todo pero aún así en este grupo sobran piezas. El siguiente al que le ha tocado la lotería es a Vallejo quien según Iván Martín ya le han informado desde el club como digo presumiblemente a Carlo Ancelotti que se busque equipo para la temporada que viene porque en este Real Madrid no tiene cabida ya sabéis que en la defensa ahora mismo hay un tremendo galimatías en cuanto al papel de Rüdiger en cuanto al papel de Alaba en cuanto al papel de Militao que son lógicamente los tres defensas los tres cabezas de cartel que no sabemos si compartirán ese cartel en el once titular de Carlo Ancelotti porque de esa manera estarían empujando hacia afuera a Fernand Mendy quien también ha sido titular o a Carvajal y estarían incluso obligando a Carlo Ancelotti a cambiar de sistema si los quiere tener a todos juntos así que por ello es precisamente que Vallejo y Nacho también que están en el Real Madrid tienen sus posiciones ahora mismo no aseguradas. Teniendo en cuenta que Nacho lleva más tiempo que seguramente le queda un año de contrato y que es del Real Madrid pues académico de toda la vida exactamente igual que Vallejo pues obviamente por la veteranía tiene más posibilidades de quedarse Vallejo en mi opinión probablemente como tiene toda la carrera por delante quizá hiciera bien buscando salidas fuera así que veremos a ver qué ocurre.